Viernes 18 de septiembre, Evangelio según San Lucas, capítulo 8, del 1 al 3. Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Eco del Evangelio El Evangelio nos regala los comienzos de la Iglesia. Hombres y mujeres caminan junto a Jesús, sanando, dando esperanza, alegrando corazones. Todos ellos, junto a Jesús, forman esta comunidad de la Iglesia naciente que debe enfrentar muchas dificultades culturales y religiosas de la no valoración e integración de hombres y mujeres, junto con el reconocimiento de la propia fragilidad para esta gran tarea de llevar la buena noticia a todas partes. Hoy nos enfrentamos a las mismas dificultades sociales, religiosas y culturales y de género, de la no valoración mutua de hombre y mujer, peor aún, de la discriminación y de dictaduras ideológicas que nos hacen decir que hombre y mujer somos rivales y antagonistas. El Evangelio dice todo lo contrario, que desde el primer momento la mujer estuvo cerca de Jesús y de la importancia que ha tenido en el anuncio del Evangelio y de su gran papel en la evangelización. A la hora de hacer crecer la comunidad y la Iglesia, cada uno debe, en la tarea de evangelizar, dar todo lo que se tiene, sea hombre o mujer, respetarnos, complementarnos, no permitirnos abusos en la familia, en el trabajo y en la comunidad cristiana. Al celebrar hoy a la patria, debemos agradecer la entrega y testimonio de tantos hombres y mujeres que han traducido su fe en obras, gestos y actitudes que al final son las que de verdad producen los cambios en la sociedad. Jesús nos sigue convocando, quiere su Iglesia comprometida con la vida y la dignidad del ser humano, defensor hasta la propia vida de todos los valores y dignidad humana, con especial dedicación y compromiso por los descartados de la sociedad, pobres, pequeños y sufrientes al modo del Señor. Una patria como la que queremos, justa, respetuosa, digna y acogedora, inclusiva, la hemos de formar juntos, mujeres y hombres, y en igualdad de sus derechos y deberes. Reconozcamos hoy a Jesús y a María del Carmen que nos acompañan en esta tarea de hacer patria. Pedro Pablo Garín, sacerdote.